Rappero del cerro, estoy agravado, pasan los años y sigo en el barrio Lo que era y bebida estoy consumiendo, los chapetes no son adversarios Pero consumidor de un chingo de hachiz, que se jodan los puñetas le vacío a Navi Putas derrotas yo ya las vi y las dejé, y por más abajo que anduve nunca me quejé Pero sigo bajo, soy subterráneo, hardcore de calle pegado en tu cráneo Las calaveras no son de adorno, hasta en las flamas no somos menos Para la gente pendeja estamos malignos, llevando la marca en alto por siempre No nos perdimos, estamos donde es, de aquí no nos fuimos podridos Todos los jotos enemigos dejó material para dos, tres países Veneno del más oscuro porque así lo quise, vivo días, vices El camino es verde, mi cuadra mal creada, respeta cualquiera te prende Arte criminal que tenemos dentro, grabando vivencias no soy un experto Hago lo que siento, expreso desde la carroña, esto no es talento Es forma de ser afrontando la realidad, si tienes problemas no des para atrás Nacen más rencores que no acabarán, mal acá Saludos para la frontera en Moncloa y hasta Yucatán En aguas calientes también hay que este león Guanajuato apoya machete Y todos aquellos pensando que no se haría Hoy sufren lamentos llenos de vergüenza y de hipogesía Los criminales ya se juntaron, lado sureste suena subterráneo Que rueden calacas, que rueden los cráneos, ya no soy crico pero soy crack Sigo en el barrio, desde los trece marico, astinaco, de Guanajuato Y mexicano, loco, violento, todo y serrana, yo me la fleto Esto es respeto a la verga con cuentos, esto es respeto a la verga con cuentos Yo soy patrón y tú eres pendejo, mira al espejo, ese es tu reflejo Yo no soy rico y diario festejo, yo me las fumo pero no las vendo Consumidor, al por mayor y para el barrio, saludos cabrón Ya se la saben, andamos en no Ya se la saben, andamos en no Esta revolión, la orilla del cerro, nueva conexión La santa nos queda y da bendición a todo el bandón De puro pelón, revolución Como los de antaño, esto te hace daño Subo peldaño, si no me detengo Sigo de enfermo, pasan los días, estoy agravado, loco, desquiciado Sonando bajo, viviendo ral Sonando bajo, viviendo ral Arte criminal, tú saca la mota, yo saco Juaná Todo pa' de la nada, pa' atrás Que sugan DF, Guanatos, también Michoacán La escuela de calle, escuela criminal Animal, así me llaman Si me ven pasar Si me ven pasar No, 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 no No... Subo avanc 자신 me vive las secas